Es un placer estar aquí. Tengo un afecto muy especial hacia Chile y hacia las personas que están en esta sala. En Harvard hemos tenido el privilegio de recibir una gran cantidad de estudiantes, líderes importantes en la educación en nuestra escuela. Y este es mi tercer viaje a Chile. Tuve la oportunidad de conocer personas que yo respeto y veo como una de las personas más interesantes e importantes en mi red profesional. Le voy a pedir disculpas y le voy a dar las disculpas por no hablar español. Mi esposa y yo nos mudamos en el área de Boston a un barrio que tiene la, digamos, historia latina más interesante y más extensa del área de Boston. Nos mando a los años 40 y 50. Y espero que la educación física, además de la presencia de toda esta gran cultura latinoamericana, nos puede llevar forzosamente en entender mayormente el lenguaje. Es sin excusa que el norteamericano no hable algo de español dado que es muy extenso, especialmente en nuestras ciudades. Es un aspecto y grupo lingüístico muy grande, muy extenso. Ahora, voy a hablar inicialmente, si me permiten, de algún tipo de propaganda, en parte porque tengo un motivo de hacerlo. Este es el sitio web y la página de inicio de un curso en línea ofreció a través de HarvardX. Y yo he estado como profesor central de este sitio. Fue una experiencia que creo que ha sido una de las más potentes en educación que he tenido en mi carrera, especialmente como académico. Y la razón que les quiero mostrar esto es que les voy a instar y alentar a verlo. Mucho de lo que voy a decir esta mañana es una versión muy digerida y resumida de algo que toma lugar a través de un diseño muy complejo y hermoso. Y me permito decirlo porque yo participé en el diseño de la plataforma, además del diseño de estas sesiones que entran en el argumento que vamos a leer esta mañana. Ahora, el problema es que la plataforma de HarvardX aplica y funciona de una forma muy extraña y el curso se va a bajar en un par de días, el 26 de agosto. Así que, ahora, si ingresan en este momento es gratuito, no es necesario que tomen todo el curso. Pueden simplemente revisarlo a su gusto. Los materiales y los videos creo que van a encontrar que son muy potentes. Pero si se matriculan en el 26, se pueden quedar en el sitio web por varias semanas después de esa fecha. Realmente me interesa saber qué es lo que piensa la gente en esta sala acerca de la vida que queríamos desarrollar en este curso. Y voy a dejar esto en pantalla por un par de minutos para que puedan anotar el sitio web. Ahora, me gustaría comenzar hablando acerca de lo siguiente. Parte de lo que vamos a ver en la mañana va a sonar un poco duro. Pero me gustaría hablar inicialmente acerca de mi viaje personal que me ha llevado hasta el punto desde donde estoy hablando hoy. Ahora, tal como dijo Cristian, no he tenido un interés de por vía de la educación. Inicialmente me interesé por la profesionalización de educación o de la enseñanza. Es decir, enfocarme sobre la creación de una creación cultural, especialmente sobre estos adultos que le enseñan a nuestros niños en el día a día. Y claramente tenía una idea en mente que las profesiones juegan un rol muy importante en nuestras vidas. Y si nosotros le entregamos a nuestros niños, si le entregamos a los niños a un grupo de instituciones donde la educación se reinventa desde cero en cada aula, todos los días basándose en lo que piensan que deben ser los adultos, entonces realmente no estamos dándole un buen servicio a nuestros niños. También les voy a advertir de forma adelantada que soy y tengo una definición muy tradicional del profesionalismo. Creo que hay una razón de por qué existen profesiones en la sociedad y especialmente para aquellos que requieren de los servicios y para aquellos cuyas las decisiones de los adultos tienen estas consecuencias. Mi definición tradicional que proviene de la sociología es que las profesiones tienen prácticas y ellas enseñan e insisten sobre una competencia definida por un cuerpo de conocimiento y práctica. Utilizan la práctica como el criterio contra el cual las personas pueden ingresar a esta profesión y estas profesiones también controlan el ingreso. Me gustaría recordarle al público norteamericano que hay una gran cantidad de escuelas médicas y en 1910 había solamente cuatro escuelas de medicina. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que se fundó la Universidad John Hopkins y la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, además de la Escuela de Medicina de Harvard, además de la Asociación de Medicina de Norte América, que desde la noche a la mañana empezó a controlar el ingreso a las escuelas de medicina. Eso es lo que son las profesiones en la realidad. Las profesiones reales hablan acerca de un cuerpo de conocimiento e insisten a que aquellos ejecutores sean maestros en su área para poder obtener sus credenciales y también insisten de que ese cuerpo de conocimiento y la práctica que lo acompaña siga actualizándose a medida que pasa el tiempo y a medida que aparece conocimiento nuevo. Por tanto, me gustaría decir que a los profesores les encanta verse como profesionales, claro. Y en realidad la enseñanza es una ocupación que trata de convertirse en una profesión sin práctica. Y para poder generar el tipo de autoridad social que se requiere para hacer el trabajo que tiene que hacerse, que es necesario hacerse, tenemos que también nosotros formularnos esta profunda pregunta. Entonces, como parte de mi viaje personal, hace como 12 años empecé a probar en mi propia área de experiencia lo que yo pensé que sería una profesión, como se vería. Y desarrollé, por tanto, con la ayuda de algunos colegas, una práctica que se llama Rounds Instruccionales. El modelo se basa en las rondas médicas, por eso dice rondas o Rounds Instruccionales. Durante dos años y medio, es un periodo de tiempo importante que nosotros lo que hicimos fue ir a algunos hospitales de enseñanza en el área grande de Boston, ver cómo estas escuelas, por ejemplo, o estas cátedras enseñaban para la práctica de la medicina. Ver en sí, cara a cara, la forma en que un profesional transmite su conocimiento sobre la práctica y luego examinar también el proceso social por medio del cual la cultura profesional se crea y luego se transmite de una generación de ejecutores a otra, de profesionales a otra. Y esa práctica que desarrollamos fue la práctica de las rondas instruccionales. Es un conjunto de protocolos que incluyen la observación directa de la práctica en clases, en grupos también, en equipos, igual que las rondas médicas, que también funcionan lo mismo en equipos. Tienen roles cruzados, es decir, iban a haber administradores y profesores a distintos niveles de experiencia. Luego estas eran entre distintos equipos. Normalmente también incluye ciclos de mejoramiento, lo que implicaba que la misma práctica se realizaba una y otra vez durante meses o semanas. Y también se centra en lo que nosotros llamamos un problema de práctica, que es, podemos decir, un tema de aprendizaje del alumno en sí, es decir, cuando se identifica este problema. Y nuestra intención, al menos la que yo tenía en un principio, era que en el proceso de comprometer a los líderes y a los profesores en la práctica, ellos al mismo tiempo pudieran tomar la vara y que fuera parte de su identidad profesional. Y ellos serían los que empezarían luego a desarrollar esta profesión o construir sobre esa base. Ese es como el modelo viral que yo tenía en mente. Por varias razones, eso no ha sucedido. Y más bien, me ha quedado clarísimo el por qué no ha sido así. Ojalá lo hubiera entendido desde un principio. En Estados Unidos, tan solo, he estado en 25 salas de clase, no sé en cuántas, 8 o 9 jurisdicciones distintas. En 2.500 salas de clase, perdón. Y si pensamos en que cada una de estas escuelas y sus visitas incluye más o menos 3 horas de observación directa y un par de horas de análisis, más o menos, estamos hablando en sumatoria de miles, miles de horas. Y si cuentan además la cantidad de personas, porque normalmente tenemos equipos de observación de 4 o 5 miembros, y 4 o 5 equipos por escuela, estamos hablando de decenas de miles de personas. Yo, personalmente, he estado practicando también ese análisis y he participado en distintos lugares del país. Además, también trabajé en CADA, en Australia. En total, más o menos 100 escuelas con cifras también similares. Así que he estado en salas de clase durante bastante tiempo. Y deben saber que en los primeros 10 años, esto fue en realidad una experiencia muy inspiradora. El poder estar ahí un día de la semana, al menos en una escuela trabajando cara a cara con educadores en salas de clase, con estos jóvenes y hablando del quehacer mismo, fue ciertamente una inyección de energía. Y creo que la mayoría de los educadores que también estaban cometidos con este proyecto pueden decir que es lo mejor que les ha sucedido a nivel profesional. Muchos de ellos van a decir que esta es la razón por la que ingresé al área educacional y no lo había podido hacer en mi carrera y ahora sí puedo hacerlo. Esos son comentarios que se escuchan. En los últimos dos años he empezado a pensar de cuáles son las implicancias sistémicas de lo que nosotros estábamos tratando de hacer. Y el efecto neto, directo de ello, ha sido una experiencia que ha sido bastante radical. Los sistemas en los que trabajan los profesores no han podido, no les han ayudado a soportar el tiempo, a que esto perdure. Queríamos que tuvieran una escuela lucrativa donde nosotros pudiéramos hacerlo por ellos, en lugar de ellos, me refiero, y yo simplemente me rehusé a hacerlo. Y también a que fuera esto una marca registrada o a ejecutar algún tipo de derechos de propiedad en la práctica de estas rondas instruccionales, porque creo que es antiprofesional. También he sentido la presión de las corporaciones en Harvard para realizar esto como una marca registrada, porque quieren los derechos de propiedad. Y también he rechazado esa idea y esa emoción. Y entonces la gente quiere que esto funcione, pero si lo hacemos por ellos y para ellos, en su lugar. Y eso es una actitud antiprofesional, profundamente antiprofesional. Y quiero hablar de la cultura de esta actitud, profundamente antiprofesional. Está relacionada con la forma en que nosotros construimos la enseñanza como ocupación y también está muy relacionada con la forma en que las políticas han evolucionado y funcionado en esta última generación. La segunda gran lección que he aprendido es que las intenciones no importan. Todas las escuelas con las que hemos trabajado tienen buenas intenciones. Todas conocen bien el lenguaje, todas conocen y pueden además ponerlo usted a dormir con una tremenda historia sobre su compromiso con la equidad y el acceso a altos niveles de enseñanza y aprendizaje. Todos pueden mostrarles las estrellas que han pasado por sus aulas y también las condiciones de trabajo laborales que son tan malas, etc. Y son buenas personas, quiero decirlo. Tienen buenas intenciones y no hay ninguna pregunta al respecto, no hay ninguna duda. Las condiciones en las que trabajan hacen que sea casi imposible trabajar según el nivel de sus intenciones. Es difícil culpar a la gente que trabaja en estas organizaciones por la cultura que de alguna manera hace tan difícil su trabajo, pero en algún punto tienen que nivelarse y tratar de trabajar a la altura también del problema con el ambiente que se ha creado para esta actividad que se llama aprendizaje, que no es conducente hacia las intenciones que tenemos para el trabajo que queremos que los estudiantes hagan. Un factor entonces importante, a ver, ¿dónde estamos por aquí? Es lo que yo he llegado a entender como la reforma institucionalizada. Normalmente hablamos como de la reforma educacional, como el aire que respiramos y lo que hacemos y que las escuelas funcionan en un marco institucional. Normalmente nosotros hacemos simplemente lo que tenemos que hacer. Pero lo que a mí me gustaría ahora mencionar es que este ambiente de aquí en adelante pudiera parecer un poco extraño para ustedes, o sea, peculiar, un poco fuera de lo común. Me gustaría hacerlo, poniéndonos en ese escenario hipotético, a través de la teoría. Porque la teoría es una que va bastante jerárquica. Dice que nosotros creamos una institución, una estructura, un ambiente estructural que de alguna manera hace que la gente haga lo correcto. Lo hacemos con estructuras, procesos, incentivos. Desarrollamos algún lenguaje técnico para hablar de ese tipo de cosas. Y luego, generalmente, pensamos en la posibilidad, incluso internalizamos este logo ideológico de que si no se puede medir, entonces no existe y que no vale la pena hacerlo tampoco, como lo dijo McKenzie. Y yo mismo fui parte de esa cultura que de alguna manera dio pie para que esto fuera así. Que las estructuras, procesos, incentivos, etc., funcionan por sobre este capital humano que está allí subyacente, que es un conocimiento y una base bastante clara en la fuerza laboral y en la fuerza de enseñanza y en el sistema educacional o escolar, etc. Y que la política trata de alguna forma gatillar esas competencias y además dirigirlas en la dirección correcta. Algunas veces y en algún minuto vamos a tener que decidir si es que todo ese capital humano en realidad es capaz de hacer lo que le estamos pidiendo que haga. Pero mientras tanto, si es que las estructuras y procesos e incentivos funcionan como deben, entonces el conocimiento, destrezas, capacidades existentes van a poder cambiar la dirección y la orientación hacia los objetivos que estamos tratando de lograr y hacia lo que nosotros medimos y evaluamos también. Esta es una cultura que es extremadamente jerárquica. Sabemos que, al menos en el discurso político, es una forma de emular el lenguaje de una propiedad colectiva y de hecho, además, la reforma fija, una definición jerárquica per se de cómo se realiza el trabajo, tiende en el tiempo y debido a todas las decisiones políticas y opciones políticas que hay que tomar, tiende a ser muy jerárquica, muy fija, muy estable también. Una de las cosas que les encantan los legisladores cuando tienen que enfrentarse a este conflicto es crear instituciones que estén diseñadas para poder difuminar ese concepto. Por tanto, si ustedes pueden ver la estructura en Chile para poder manejar la evaluación de los pares. Uno de los sistemas más institucionalizados que yo he visto, el consultar con los electores, por ejemplo, y consultar con los consultores que consultan a los consultantes. ¿No es cierto? Y al final no se pueden tomar decisiones sin triangular esto, no sé, cinco, seis, siete distintos miembros, usarios interesados. En Estados Unidos esto, no sé tanto en Chile, pero en Estados Unidos esto se resume a una estructura gubernamental local que creo que está sobrecargada y que está a punto de colapsar, de hecho. La teoría de la acción aquí implica de que si las instituciones existentes son disciplinadas por estructuras, procesos o incentivos que de alguna forma premian lo que medimos, entonces el conocimiento de los estudiantes va a aumentar, entendiendo que este aprendizaje es sinónimo con lo que se mire. Y eso, a medida que vayamos avanzando, veremos que es importante. Creo que hemos visto, bueno, dependiendo de dónde partimos con el proceso de reformas de hace 20 o 30 años, y depende también de dónde estábamos cuando partimos, pero que hemos aprendido varias cosas. Hay también políticas federales en Estados Unidos que fueron el punto de partida para nuestro caso. Pero en cualquier escenario siempre hay una evaluación buena y mala en la reforma histórica. Y hablo, por supuesto, de la perspectiva de Estados Unidos. Cuando hablamos acerca de que el énfasis ha estado en el aprendizaje, en el nivel individual de rendición de cuentas, y ahora estamos llevando eso a un nivel de profesor, a un nivel más básico. La buena noticia es que uno obtiene lo que mide, pero al mismo tiempo eso también es una mala noticia. Lamento utilizar este término como verbo, pero uno de alguna manera obtiene lo que está buscando como incentivar, lo que uno busca según o persiguiendo un incentivo. Muchas veces cuando hablamos acerca de ese tipo de reformas en Estados Unidos nos damos cuenta de que luchamos con, claro, con niños que están en dificultades, etcétera, pero también hay muchas otras experiencias en escuelas con muy altos niveles de desempeño. Y parte de la práctica a la que yo me dedico ha estado también en esto, con estos niños de oro, llamémosle así, los escogidos. Los ungidos en el movimiento de reforma educacional en Estados Unidos, que son además escuelas colegiadas, que han sido financiadas por capitalistas, por socios, sociedades anónimas. Estoy hablando que son escuelas de blancos que les gustan las personas, pero para los hijos de alguien más. Estas escuelas se ven muy bien, de hecho, en el papel, en las mediciones de desempeño, por ejemplo, la comunidad de la reforma le gusta decir que estas son las pruebas existentes, es la prueba viva de que sí, se puede, y pueden aprender estos niños. Déjenme decirles lo que pasa cuando nosotros vamos a las salas de clase, cuando hablamos con las personas que están a cargo de estas escuelas. Quienes están allí han llegado a un nivel en donde están o son infelices con lo que hacen, digamos, en la generalidad. Han reinventado el modelo instruccional británico y francés colonial del siglo XIX. Si ustedes quieren ver que el imperialismo funciona, es como ir a un museo. Básicamente es casi lo mismo. Estamos hablando de uniformes, niños bien sentaditos en filas, cánticos, políticas disciplinarias muy estrictas, falta de distinción en las políticas disciplinarias entre la conducta y el aprendizaje. Por tanto, a los niños simplemente se les penaliza, se les castiga por cometer errores. Se les sanciona por lo mismo. Estas escuelas saben que tienen éxito y cuando están en los procesos de las rondas, tienen ideas de cómo quieren que estas culturas funcionen de una manera distinta. Saben eso. Porque entienden ahora mejor a sus clientes. Y hemos, nosotros, avanzado por un proceso para poder saber cómo estas escuelas pueden funcionar de una manera diferente. Y al final uno puede decir, estas son excelentes ideas, pero en realidad no podemos ejecutarlas a corto plazo, porque si así fuera, tememos que vamos a perder un poco de nuestro nivel de desempeño y también vamos a perder nuestra credibilidad y lo más importante, nuestro financiamiento. Por tanto, sabemos que hay varias escuelas que están allí sin poder moverse en una cultura que básicamente es una regresión a la era de la colonia. en donde las personas, claro, tienen muy buenas intenciones, pero que son infelices en lo que hacen. Las instituciones también perpetúan las reformas. Una de las cosas que suceden con este periodo, y es evidente en Chile, que los legisladores y las elites, hablemos de los que son investigadores de políticas y aquellos no solamente que las empujan, sino que también aquellos que tratan de luchar por ellas a todo nivel, perpetúan la reforma, perdón, y tienen una idea básica de que es una, tal vez, teoría política de que las estructuras y las personas que están allí tienen cierto interés y su principal interés es la autoconservación, así como el seguir adelante comprometido en un proceso. Por tanto, no hay nada inherentemente malo con la creación de mecanismos institucionales para poder ayudar o apoyar a las personas. El problema es la forma en que el sistema de políticas funciona, la forma en que los incentivos electorales funcionan, los créditos, por ejemplo, para poder entender que no tenemos que sacar algo para cuando uno quiere reemplazarlo por algo nuevo. No hay un reemplazo real, sino que es simplemente poner una cosa sobre otra. Entonces, el ambiente de políticas se empieza a llenar y a llenar y a llenar de grandes cantidades de personas, instituciones y estamentos que operan, obviamente, en un interés creado personal y que hacen aún más difícil que las personas que quieren hacer realmente el trabajo lo lleven a cabo. Probablemente estamos realizando un experimento social en Estados Unidos con posiblemente la mayor cantidad de evaluaciones docentes en el universo. De hecho, estamos utilizando puntajes de estas evaluaciones para evaluar a los profesores a nivel individual. Y en el discurso de políticas, la mayor gente que apoya esta política no sabría lo que es un error de medición si es que lo atacan la calle. No tienen ni idea de qué es la estadística o lo que están haciendo. Los expertos están siendo muy cuidadosos con este tema porque ellos saben de dónde provienen los fondos para realizar sus investigaciones. Y estamos soslayando este tema. Pero es un artificio en base a la construcción de intereses institucionales en torno a la reforma educacional que son independientes de lo que realmente sucede. Por lo tanto, seguimos empujando la reforma hacia el sistema sin tomar en cuenta la capacidad del sistema que tenga. Así que el aprendizaje se define de acuerdo al interés institucional, además en torno a los legisladores y está desvinculada de la realidad del aula. Me gustaría decir que hay una razón por esto y esa es los legisladores hacen esto porque son personas racionales. Pueden generar un tipo de visibilidad como políticos y le importan en cuanto a su posición como funcionarios públicos y lo pueden hacer porque no hay una contrapresión de parte de una cultura profesional. Así que en Estados Unidos, cuando se intenta regular la práctica de los médicos, deberían tener mucho cuidado. No es decir que no se cometen errores, sí se cometen, pero se sabe que cuando uno entra a un área donde el conocimiento es importante, donde el ser experto es importante y toman una decisión en base a intereses políticos que no tienen consistencia con los requerimientos de la práctica profesional, se sabe que en algún momento van a pagar el precio político de esa decisión y es precisamente esa base de incentivos que creo que falta a nivel general en la área educativa. Yo sugiero que este tema cultural varía de país en país y tengo la esperanza de que Chile va a ayudar a liderarnos en una dirección distinta. Cuando hago observaciones de aula, tengo experiencias muy distintas en Canadá y en Australia comparado a Estados Unidos. Ayer estábamos hablando de que cuando voy a Canadá a observar las salas de clase, uno empieza a sociabilizar con la gente justo antes de entrar al aula. Ahora cuando traspaso el umbral de la puerta, ni siquiera pasan tres minutos cuando la profesora me pregunta ¿qué estás leyendo? Es una cultura intelectual. Estuve la misma experiencia anteriormente en Australia. Las profesoras me tomaban de la mano, me llevaban al librero y me preguntaban ¿qué y cuál de estos libros votaría? ¿Verdad? Estas son personas que viven en torno a las ideas, su identidad se basa en estas ideas que forman la cultura y me gustaría destacar un punto de cómo esa cultura se desarrolla. Y me gustaría hablar de la cultura digital, pero más adelante. creo que algunos de ustedes han leído este paper que voy a mencionar a continuación porque es algo que un periodista destacó de lo que había dicho. si toman los países top 12 o los 50 más destacados, pero ya, digamos los top 10 en la distribución pizza y veanlo del punto de vista de la elite legisladores y la creación de políticas enfocados enfocados en desarrollar incentivos que conducen y apalancan el desempeño. Si toman los top 10 su desempeño es increíble, especialmente en la proporción de niños en esos países que sacan un nivel 5 y 6 en la evaluación pizza. Canadá y Australia típicamente están en esa categoría. ahora, si de la perspectiva de creación de políticas se preguntan qué tienen en común estos países, les voy a responder y voy a realizar un análisis de políticas un poco irresponsables. La respuesta es nada, no tienen absolutamente nada en común. Hay cada uso de evaluación desde no tener una evaluación hasta una evaluación y sistema de evaluación altamente desarrollado. No hay una solución normativa y estándar ante esta pregunta. Creo que la mayoría no lo sabe, pero Australia es un país muy privatizado. Cuando llegan a las escuelas secundarias, digamos 45% de los niños de la media están en escuelas privadas o parcialmente privadas o con subsidio, no hay consistencia en el rol de los sindicatos. Australia y Canadá son uno de los países con mayor número de sindicatos del mundo. Otros países tienen otro tipo y sistemas de relaciones laborales. Ahora, qué va el hecho que estos países se ven similares en términos de desempeño estudiantil, siendo que no tienen nada en común en cuanto a las variables típicas de políticas. Les voy a dar el secreto del universo y les voy a decir de forma adelantada que no les va a ser útil para nada el saber este secreto del universo. El secreto del universo es que cada uno de esos países en algún momento de los últimos 30 años ha realizado una gran decisión institucional de controlar el ingreso a la pedagogía. Eso es lo único que tienen en común que controlan el ingreso a la carrera de pedagogía. Ahora, la razón de que este conocimiento es inútil es porque lo realizaron en un momento antes de inventar la ciencia social y aplicada a la política pública. Así que nada de lo que hicieron se va a destacar de acuerdo a las evaluaciones y ante el tipo de teoría de alta índole para justificar las políticas. Hicieron cosas muy sencillas. Me acuerdo de una conversación que tuve con el ministro de Educación de Singapur y también un funcionario de las escuelas de Massachusetts y él me preguntó cuál es el secreto de Singapur y él contestó es bastante sencillo. Solamente 25% de los egresados de secundaria en Singapur van a la universidad hay un destino para todos los demás y nosotros seleccionamos a nuestros profesores del top 10% de ese 25%. No les podemos pagar lo que ganarían en un trabajo equivalente debido a su puntaje por lo tanto le damos condiciones de trabajo que compensan de la mejor forma posible esa prima que están perdiendo. ¿Creen que pueden lograr eso acá? Así que el gran desafío aquí es un desafío de capital humano y cuando vuelva en octubre para hablar de calidad y si están aquí voy a extender este postulado porque creo que todas las definiciones de calidad están basadas en el capital humano el proceso sobre el cual la sociedad decide quién tiene acceso a los niños y cuáles son las consecuencias de ello. Por lo tanto el desafío hacia el futuro por el cual casi no tenemos ni una guía desde la teoría o desde de la investigación y eso es cómo resolver este problema de capital humano basado en un mundo que tiene una gran cantidad de creación de políticas donde se puede imaginar en Chile hay un pequeño cambio en el sistema de acreditación crea grandes reacciones de los miembros por ejemplo puede haber una baja de matrículas lo primero que le digo a los sistemas escolares en Estados Unidos es que si quieren resolver el problema de calidad de pedagogía prepárense para una falta de profesores en los siguientes cinco años prepárense para tener un aumento de cantidad de alumnos por curso y de verdaderos problemas políticos nadie ha pasado por este proceso en los tiempos recientes de tal forma que nos pueda dar una guía de cómo puede funcionar ahora me gustaría que miren hacia el horizonte más allá de la creación de políticas y me gustaría hablar del futuro realicé una declaración pública acerca de esto en varios ambientes y de hecho lo digo en el curso en línea mi interés personal ya no está en el ámbito de educación y la escolarización mi interés personal ahora ya es en el aprendizaje y eso es aprendizaje como actividad social aprendizaje como un acto de valentía y el interés en el aprendizaje como un determinante de un bienestar social el aprendizaje como determinante de un bienestar económico el aprendizaje como el futuro de la sociedad ahora lo que es distinto de estar interesado en ocasión y las escuelas por un lado y el interés que tengo ahora sobre el aprendizaje es lo siguiente el futuro se va a regresar y va a llegar más tarde a Chile que Estados Unidos y va a llegar más tarde en Estados Unidos mientras surgen sistemas más iluminados en el resto del mundo el futuro de la escolaridad del aprendizaje y ahora les voy a preguntar que se imaginen un acceso digamos esto es la cantidad de aprendizaje y este es el tiempo la línea horizontal es tiempo y la vertical es cantidad y aquí vamos a graficar la cantidad de oportunidades de aprendizaje en la sociedad el sector del aprendizaje definió ampliamente se va a ver así en la curva en parte debido a la cultura digital va a ser un un aumento acelerado olvídense de la calidad por el tiempo simplemente hablemos de oportunidades en bruto de participar en la actividad llamada aprendizaje ahora las mejores circunstancias en el sector de las escuelas el crecimiento del aprendizaje sin obstáculos se va a ver así así que esta brecha entre la cantidad total de aprendizaje en la sociedad y el aprendizaje que existe en la institución conocida como escuelas va a aumentar más y más a través del tiempo ahora ¿quieren estar involucrados en una industria que está perdiendo participación de mercado? ¿no? ¿no? así que realmente me gusta lo que dijo Will Richardson acerca de esto él está en YouTube y pueden ver su charla es bastante buena y él tiene esto digamos marca estas cuatro tendencias que el aprendizaje está en todas partes es decir que si uno tiene ganas de aprender algo ahora mismo y tienes un computador y acceso a una conexión de internet decente podrías encontrar un lugar donde aprender eso que te interesa incluyendo los temas más oscuros y rebuscados estoy tratando por ejemplo de ser artista y en los últimos cinco años he estado estudiando fotografía y artes visuales y debido a mi trabajo tengo que aprender más que nada en línea y no tengo muchas clases prácticas a pesar de que tengo uno de los mejores profesores que se puede tener tengo un profesor de dibujo que nunca he conocido se llama Alfonso Dan es afroamericano vive en Nueva York y está a cargo del mejor tutorial de dibujo del mundo si quieren aprender cómo dibujar hablen con Alfonso el aprendizaje está en todos lados es decir por cada alumno por cada una de estas experiencias hay alguien que está mediando ese contenido podemos llamarlo curador podemos llamarlo profesor tutor facilitador a futuro no se trata de tener creenciales como profesor o acreditación como profesor para tener alumnos más bien se trata de la diferencia de expertis y conocimiento entre el alumno y el que es el conductor del conocimiento estas menores diferencias pueden tener una mayor diferencia de aprendizaje no tienen que ser el mejor experto del mundo para enseñarme a mí como dibujar simplemente pueden ser Alfonso Dan el contenido está por todos lados sin mediación estoy trabajando en China y en este tema tienen muchos problemas porque están tratando de crear un sistema experto de internet pero también están tratando de controlar el acceso a contenido ahora díganme cómo funciona eso y la razón la nueva aula aquí simplemente tengo que colocar una nota a pie de página en mi curso en línea recién creamos un Google Hangout la semana pasada y hay 30.000 personas que se inscribieron al curso hay 15.000 personas que están activamente terminando las competencias necesarias para cumplir con el curso y estamos buscando ver 15.000 personas que van a terminar el curso nosotros ejecutamos el Google Hangout como experimento para ver si en Google Hangout se podría tener una sesión donde se podrían dividir los alumnos en grupos de discusión sin importar su ubicación geográfica y si mediamos un poco la discusión por ejemplo la idea era ver si yo entraba y realizaba algún tipo de facilitación cuántos llegarían y cuáles serían los resultados el sistema que utilizamos solamente podía atender 200 personas se inscribieron 250 personas y este sistema se activa en un horario específico hay que estar sentado frente al computador con la cámara encendida para poder participar en un grupo de discusión de 10 personas teníamos 12 zonas de horario representadas entre esos 250 y a nuestro entender participaron 25 a 30 países fue la discusión más fenomenal en la que he estado en mi vida y era como estar en una sala de clase muy sofisticada la gente llegaba con ideas muy extraordinarias ambos acerca de lo que están aprendiendo y acerca de cómo se podría cambiar el contenido quien sabe hacia dónde va a llegar esto pero en este momento lo que debería preocuparnos es la brecha o la diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje como actividad social hay grandes implicancias de valor si creen que tienen implicancias hoy en día imagínense a futuro y también creo que esto va a dejar en obsolescencia la escuela yo tengo la experiencia de tener seis hijos dos biológicos y cuatro adoptados y he pasado por este proceso seis veces he visto la gran gama de competencias en la aula en escuelas que son leyendas pero a su propiamente a su propio parecer es decir ahora haciendo memoria estoy recordando mi experiencia como padre me acuerdo de una experiencia hablar con un profesor de álgebra o uno de química que no sabe enseñar y que solamente le enseña a los top cinco alumnos de la aula y deja a todos los demás fuera y está obsesionado con el equivalente de la PCU de Estados Unidos y no quiere que los alumnos aprendan por sí solos ahora en el pasado tenía estas reuniones con los profesores y como educador quería decirlo de las formas más amables nos podrías enseñar un poco solamente dando un poco de enseñanza que solamente enseñaran un poco eso le decía y lo que va a suceder a futuro es que ahora hay un sitio web en Estados Unidos que se llama Kant Academy y por ejemplo si tiene problemas con las ecuaciones cuadráticas en álgebra hay cuatro formas distintas de aprender esta materia y si su profesor no le puede enseñar puede ir a esta academia en línea y los profesores van a creer que son muy inteligentes bueno veamos qué pasa a través del tiempo y veamos cuánto va a demorar hasta que los padres digan yo quiero que me devuelvan el dinero ¿verdad? tráguenme solamente por las clases de álgebra y yo pago por las clases de historia pero devuélvanme el dinero de álgebra básicamente eso es lo que van a decir ese es el sistema la idea de que todo el conocimiento tiene que fluir hacia una sola organización en una sala de clases única a través de una sola persona a un grupo de estudiantes imagínense cómo ese modelo va a sobrevivir en una cultura digital no es sostenible sabemos nosotros que lo que va a pasar es lo que sabemos hasta ahora la otra forma en que nosotros podemos sentir el impacto es la conexión entre el aprendizaje neurocientífico de la neurociencia y la práctica porque lo que ya sabemos hasta ahora es bueno mucho más acerca de la neurociencia del aprendizaje de lo que hemos podido representar en la práctica per se y estas dos comunidades que estoy tratando de alguna forma maridar tratando de saber cómo tenemos un proyecto de diseño tal vez que maride a la gente de neurociencia con la gente de diseño organizacional por ejemplo etcétera busca de alguna forma llegar a un consenso y los voy a ver en algunos puntos sabemos nosotros que mucho de lo que se sabe hasta ahora décadas tal vez siglos es lo mismo que se ha habido hasta ahora pero la neurociencia ahora nos muestra de hecho cómo se ve estoy hablando acerca del punto de vista fisiológico tenemos que pensar en la capacidad que se tiene para poder modificar conscientemente el entendimiento las actitudes y las creencias en presencia de las experiencias en el tiempo entonces aprender de algo uno crea este cierto equilibrio en el sistema neurológico y el cerebro está tratando de saber también cómo adaptarse al mismo lo que nosotros hemos aprendido es que hay cosas que se buscan en salas de clase comunes y corrientes como por ejemplo la memoria y también cierto tipo de fluidez ¿no es cierto? es decir la capacidad de recordar rápidamente y a esa gente la llamamos inteligente ahora resulta que hemos hecho experimentos y decimos que eso no dice ni predice nada en términos de la capacidad de aprender y aplicar la memoria la memoria es perecible se enreda con otras experiencias y también la memoria es muy poco confiable como fuente de aprendizaje hay ahí un problema con entendimiento de cómo aprender y cómo lidiar con la poca confiabilidad de la memoria y desarrollar ciertas experiencias para poder corregirlas y luego la fluidez en realidad no está asociada con ser inteligente sino que está asociada con ser fluido y que no suena inteligente el aprendizaje profundo requiere una función ejecutiva que es la capacidad de controlar y de influenciar tanto el ambiente como el aprendizaje como persona y también su respuesta a ese ambiente como cualquier tipo de experiencia se requiere práctica una y otra vez y estamos permitiendo también que los niños en las salas de clase tengan cero práctica en todo el sistema educacional y también la función ejecutiva que es la aprenden a través de programas en línea y que también la aprenden de sus padres cuando uno pone a los alumnos en una situación en donde los adultos controlan el flujo de conocimiento y luego vemos el grado al que recuerdan lo que se les ha enseñado entonces en realidad no ejecutan nunca la función ejecutiva y luego nos preguntamos por qué no recuerdan nada cuando van en la universidad la práctica es la que predice el aprendizaje y mientras más se practique al hacer algo mejor vamos a llegar a hacerlo y mientras más aprendamos el autodominio el afecto y el conocimiento es parte del mismo proceso la parte cognitiva también es el mismo y la investigación en realidad nos asusta las condiciones iniciales bajo las que uno aprende algo si es que se traducen en un estrés negativo por ejemplo crean una adrenalina muy alta aquí en la amígdala y lo que sucede entonces es que su memoria de eso su recuerdo de esa exposición inicial a lo que sea a algebra supongamos o ecuaciones cuadráticas o la derivación de pi si es que su presentación su introducción su primera se dio un enfrentamiento a esto tuvo este shock de adrenalina ahí se activa la amígdala y aquellas dos cosas para siempre están asociadas biológicamente en su cerebro y si tiene que volver y aprender o volver a aprender de eso el proceso de hecho está recableado a su respuesta afectiva inicial y es mucho más difícil entonces aprenderlo que incluso la primera vez se dan cuenta que vamos hacia un mundo en donde nosotros empezamos a enlentecer los métodos empezamos a poner atención no a la cantidad sino a la experiencia del aprendedor y empezamos también a poner atención a las respuestas individuales porque cada alumno responde al mismo ambiente de forma muy diversa y también aprendemos a cómo responder las diferencias como una materia clínica en lugar de simplemente como una materia ideológica nos bajamos nosotros de este caballo de que todos tenemos que aprender lo mismo al mismo tiempo y empezamos a pensar en los alumnos de una manera individual de desarrollo y también buscando su singularidad sabemos nosotros que bajo las circunstancias ideales los seres humanos son capaces en todas las etapas de su vida esto es muy importante para gente que tiene miedo a verbócito de la neuroplasticidad que es si uno se centra en las funciones ejecutivas y si uno piensa con mucho cuidado no solamente sobre en lo que está aprendiendo sino en cómo lo está aprendiendo y cuáles son sus respuestas al aprendizaje las personas podrán aprender a una tasa mucho más alta de la que nosotros hemos predecido hasta ahora de lo que hemos predicho hasta ahora y además de lo que se pensó que se podría aprender entonces voy a terminar diciendo de que hay un tema que nosotros hemos enfrentado que es muy importante un tremendo cambio en nuestra lucha por trabajar con algún tipo de futuro anísono en este meridaje del que yo les hablaba lo que yo he aprendido a la hora de observar la práctica médica es que lo que distingue a la medicina y lo que distingue a las profesiones reales con la excepción de las leyes aunque uno puede decir que no es una excepción pero con la excepción del derecho como escuela es que en términos de organizaciones sociales lo que hace que la medicina funcione es la práctica institucionalizada y clínica que conecta la investigación con la socialización de la profesión y además la práctica en terreno en ese sentido entonces podemos ser responsables de lo que nosotros llamaríamos una ruta o un patrón clínico por el aprendizaje de lo que ya sabemos sobre el aprendizaje me refiero por poder manifestar este conocimiento bajo cierta supervisión y una supervisión además bastante certera y cercana y para poder asumir responsabilidades por la comunicación de su experiencia a la siguiente generación también es responsable de modificar su práctica a la luz de lo que nosotros conocemos aquí y también a la luz de los problemas emergentes que pudieran surgir de su campo de práctica eso requiere una organización un tanto distinta la preparación en primer lugar de los profesores que a corto plazo van a tomar o abarcar a muchas menos personas que antes y también otros que a corto plazo si es que nosotros no controlamos estos puntos el rol del profesor va a ser cada vez más subdimensionado por la brecha digital la calidad la calidad va a ser un tema muy importante en el ambiente digital pero pero a las personas les importa más sus niños sus hijos que pagar el sueldo de un adulto o tal vez que algún adulto se sienta bien como padre obviamente a uno le importan las consecuencias de ese niño en particular y dándoles alternativas las personas van a migrar las consecuencias son para ese sector no lo sé todavía pero no se puede tener control del conocimiento para la práctica que es una línea continua más bien el futuro del sector escolar en un sector de aprendizaje más bien general va a ser a un plazo más largo uno puede preguntar ¿quieren trabajar para APO o quieren trabajar para la oficina postal? Ustedes escogen pero necesitamos todavía la oficina postal a propósito hace tres días estuve no sé 45 minutos parado en una oficina postal no estos no van a no van a dejar de existir pero por supuesto que hay mucho más aprendizaje en la sociedad todavía por ver por tanto el sector de la educación necesita un punto de entrada necesita una práctica y una expectativa de que la investigación va a avanzar hacia el lugar de trabajo de una forma predecible a través de un mecanismo establecido de relaciones cara a cara presenciales a través de la práctica también obviamente y también aprendizajes virtuales aprendizajes o experiencias de aprendizaje en general no solamente hablo de las escuelas sino que todo ello que pueda comprender la experiencia de aprendizaje podemos empezar en este proyecto desde ya si pudiéramos nosotros superar la idea de que todo tiene que pasar a escala que es otro de los de las tremendas falacias que aparecen en la reforma cuando uno dice que no puede hacer nada con las políticas que no se puede hacer a escala lo que en realidad está haciendo es dejar de lado todo este pensamiento muy poderoso que nos dice que se puede hacer en el futuro y que es continuo que no va a continuar a escala va a continuar de una manera contenida en un ambiente contenido si yo estoy trabajando en un proyecto en China ahora que es una escuela en un área que eventualmente van a ser cinco escuelas tal vez y después de que haya llegado a ese paradigma que es un híbrido bastante interesante entre aprendizaje visual y virtual y presencial van a llegar a tener 50 y cuando lleguen a 50 luego entonces van a tener una cultura una cultura una cultura que describe cuáles son sus expectativas para el aprendizaje de los alumnos una práctica en el lugar de trabajo ahí mismo va a suceder no a través de las instituciones dejar de lado a personas que no están preparadas en escuelas que son que tienen grandes cantidades de dificultades y que esperar que ellos se comporten a un nivel también alto ya no es una opción viable posible tenemos que pensar nuevamente en la forma en que nosotros direccionamos la preparación de las personas en este campo y también tenemos que pensar en cómo nosotros como profesionales como educadores nos vamos a relacionar con este proyecto más amplio de la sociedad que se llama aprendizaje y cómo nos vamos a relacionar también con esas cosas con esos puntos en el día para mí es muy animador ver el futuro y yo ya soy una persona que tiene sus años sin embargo el trabajo que estoy haciendo me anima mucho y me gustaría que la gente sintiera esa energía y quiero que una generación entera toda esa gente que está afuera en las calles que estuviera que sintiera la energía que sintiera animada de poder simplemente pensar en construir algo nuevo algo poderoso claro romper ciertas normas ciertas reglas en el proceso y poder enseñarnos lo que es posible hacer para esos niños no creo que las estrategias de reforma nos van a llevar a ese punto pero las personas que están aquí en esta sala sí lo pueden hacer y creo que lo van a hacer así que recuerden que hay que mirar un poquito más arriba del horizonte y seguir adelante gracias